Muy buenas tardes, mi nombre es Vanessa Suárez y les doy la bienvenida a esta tercera entrega de este bloque que hemos dado en llamar los desafíos del nuevo paradigma de la educación como derecho. Bien, en esta oportunidad vamos a estar hablando de evaluación como una de las prácticas o tal vez la práctica más compleja dentro de lo que es el sistema educativo. Decidimos hoy tomar esta temática porque hoy más que nunca hay una revisión al menos de lo que es la evaluación. Se ha puesto de manifiesto incluso mediáticamente esto de que no va a haber calificaciones pero sí hay evaluación y esto hizo mucho ruido, hizo mucho ruido en la comunidad educativa entre los mismos docentes que muchas veces en el imaginario escolar no sólo de los docentes sino también de los alumnos y de las familias está instalada esta idea de que de la evaluación reducida a calificación cuando estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Entonces considerando esta situación también que vivimos y donde la evaluación en buena hora está siendo revisada, al menos estamos repensando lo que es lo que significa evaluar y qué es la evaluación, es por eso que aprovechamos este contexto para hablar de este tema. Bien, vamos a tomar como referencia en primera instancia a Néstor Sorsoli y Sandra Sánchez. Ellos afirman que la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación de la realidad en un contexto, en un contexto dado, en un contexto global y que se ocupa de lo que digamos de lo que está explícito pero también de lo implícito. Sorsoli y Sánchez dicen también que la evaluación es un proceso de recopilación, de producción y distribución de la información con el objeto de tomar decisiones. Acá aparece un punto importante que es la evaluación asociada a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es la diferencia de la calificación? Porque claramente dijimos que no son sinónimos. Bien, la calificación es una parte del proceso de evaluación, pero es tan solo una parte y es importante dentro de este proceso considerar la calificación como medio, pero no como fin. No podemos reducir las prácticas de evaluación meramente a calificar, a poner una nota porque esto revela, como dicen Sorsoli y Sánchez, una incapacidad para comprender entonces a la evaluación como este proceso reflexivo del que estamos hablando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante poder hacer esta diferenciación para poder avanzar en prácticas de evaluación más enriquecedoras y que más se acerquen a lo que los diseños curriculares y los documentos que existen sobre evaluación nos indican. Reducir entonces la evaluación a la mera acción de calificar implica reducir una etapa fundamental del proceso educativo sin tener en cuenta, digamos, que el alumno es un sujeto, es una individualidad, porque lo que estamos haciendo es comparar al alumno con un estándar y etiquetarlo, reflejarlo en una escala de valores, en una escala numérica, sin tener en cuenta la diversidad de la que hemos hablado en otras entregas. Bien, ahora esta evaluación entonces como proceso reflexivo, riguroso y sistemático, tiene diferentes características. Según Rebeca Nijovic podemos hablar de una evaluación alternativa, alternativa al modelo tradicional de evaluación. Si esta enfatiza en las fortalezas y no las debilidades de los alumnos, si atiende a las diferentes capacidades, habilidades, niveles cognitivos y estilos de aprendizaje de los alumnos, si es una evaluación que formula consignas significativas y busca respuestas elaboradas por parte de los y las estudiantes, hablamos de una evaluación alternativa también cuando el alumno en este proceso puede definir junto al docente los criterios de evaluación, los cuales deben ser públicos y comunicables para ser conocidos por todos los actores involucrados en el proceso educativo. Entonces una evaluación que atiende a este nuevo paradigma de la educación tiene estas características. Una evaluación que implica retroalimentación también, dice Rebeca Anijovic, la retroalimentación entendida como parte de este proceso reflexivo del que estamos hablando y cuyo objetivo es promover la capacidad de los alumnos de poder reflexionar sobre los avances y los logros y adquirir habilidades para desarrollar la autoevaluación. ¿Y qué es la evaluación? La autoevaluación, bueno, es esta capacidad de los alumnos, dice Rebeca Anijovic, de reflexionar entonces sobre los logros y así alcanzar o desarrollar la autorregulación del aprendizaje. Así es como define Anijovic a la autoevaluación y al sentido de la autoevaluación. También podemos hablar y debemos hablar de la co-evaluación, que es esta evaluación compartida entre el profesor y los estudiantes o entre alumnos cuando un alumno evalúa a sus compañeros. Esta práctica también hace a las características de esta evaluación alternativa de la que habla Rebeca Anijovic. Bueno, por último vamos a diferenciar tres elementos fundamentales que se ven involucrados dentro de lo que es el proceso de evaluación. Estamos hablando de criterios, de indicadores y de instrumentos. Los criterios, según Sor Solís Sánchez, son decisiones, aquellas decisiones tomadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que dan cuenta de los avances, de los logros y competencias adquiridas o no por el sujeto-objeto evaluado. Los indicadores son parámetros definidos que permiten analizar y si fuera necesario cuantificar los criterios de evaluación, algún criterio de evaluación. Y por último las herramientas, perdón, los instrumentos son herramientas o son propuestas para dar cuenta de los avances del evaluado. Ahora es muy importante en este sentido tener en cuenta que un solo instrumento no nos permite evaluar a la diversidad de alumnos que tenemos en las aulas. Entonces es muy importante la diversidad de instrumentos que utilicemos para justamente poder contemplar, no sería la palabra contemplar, pero sino poder abarcar a toda esa diversidad y a esas particularidades que vemos en las aulas. En este sentido Anihovich propone algunos instrumentos como el uso de rúbricas, ordenadores gráficos u organizadores gráficos, el portafolio, la observación, que es uno de los instrumentos más utilizados, diario, bueno, entre otros. Y también es muy importante decir que en la evaluación el sujeto, el alumno debe ser pensado como un sujeto, a decir de Morán Oviedo, como un sujeto con particularidades, con potencialidades, y que está también inmerso en un contexto, como decíamos en la oportunidad anterior cuando hablamos de trayectorias. El conocimiento tiene una dimensión social, el alumno es parte de un contexto y este contexto no es ajeno a la evaluación. Por eso, relacionado con esto, Soli Sánchez, en alguna capacitación en la que estuve, recuerdo que Néstor fundamentalmente dijo esto de que la evaluación define las trayectorias, y esto es así. La evaluación, la práctica de evaluación define en gran medida las trayectorias de los y las estudiantes de nuestras escuelas. Bueno, espero que esto haya sido de mucha utilidad, espero que puedan tomar lo que les sirva y también proponer nuevos tópicos para próximas entregas. Mi nombre es Vanessa Suárez, esto es Desafíos Actuales del nuevo paradigma de la educación como derecho. No te olvides de seguirnos, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Almacén de Teatro Arte Online, y también nos podés encontrar en Instagram y en Facebook. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!